suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos se confirma lo que ya adelanté en este humilde canal Robert Lewandowski tiene un pie y medio en Arabia Saudí vamos a por ello pues bien Arabia quieren volver a intentar convencer a Robert Lewandowski en el próximo mercado de fichajes es decir en el próximo mes de enero según un medio catalán muy importante el país asiático trató de fichar al polaco en reiteradas ocasiones sin éxito la última este verano como sabemos Robert Lewandowski aterrizó en el FC Barcelona la pasada temporada procedente del Bayern de Múnich tras 12 cursos en la Bundesliga el delantero le llegó la oportunidad de iniciar una nueva etapa en su vida profesional y no dudó en aceptar el reto de ser uno de los líderes de resurgir blaugrana sin embargo Arabia Saudí ha tratado de interponerse en este camino con el dinero como castigo el país asiático se acercó al entorno del delantero polaco en varias ocasiones para lograr su fichaje en este mismo verano sin éxito alguno la respuesta para todas estas intentonas fue la misma no rotundo Robert siempre ha tenido muy claro que su sitio está en Barcelona y ha rechazado cualquier posibilidad de iniciar un proyecto futbolístico lejos de la capital catalana implicado del equipo y adaptado en su nueva ciudad aseguran que lo intentarán de nuevo en enero a pesar de que el mercado en Arabia se cerró el día 7 de septiembre según avanza un medio culé de Barcelona muy importante hoy desde Arabia no lo dan por perdido y quieren volver a intentar convencer a Lewandowski en el próximo mercado de fichajes invernal yo esto ya lo adelanté en este canal en vídeos anteriores comenté que Lewandowski no quiso aceptar varias ofertas de Arabia este verano el Barça tampoco quiso aceptar una oferta bastante buena por el crack polaco en el pasado mercado veraniego pero en enero ojo la historia va a ser diferente el Barça está dispuesto a aceptar una oferta por el delantero polaco mientras y cuando sea una oferta pues atractiva pero aquí el verdadero papel lo está jugando el entorno del crack polaco o sea la mujer su entorno más próximo ya ven con más optimismo la posibilidad de llegar a jugar en Arabia Saudí el motivo pues lo de siempre el dinero pues Arabia le va a ofrecer una oferta que es prácticamente imposible de rechazar económica y el Barça pues tiene todas las papelitas también de aceptar una buena oferta por Robert Lewandowski se está hablando de unas cifras que puede rondar de 80 a 100 millones de euros Xavi Hernández siempre ha destacado en él su implicación en el proyecto deportivo pero también fuera de los terrenos de juego el futbolista aporta al equipo mucho más que goles y se ha convertido en alguien esencial para la famosa nueva era lo mismo sucedió con Kevin De Bruyne y el Manchester City así como Alaba y el Real Madrid quienes nunca consideraron como una opción poner rumbo a Arabia Saudí tanto el belga como el austriaco solo han pensado en el conjunto citizens y blanco respectivamente pues bien como dije pues esta situación del no a Arabia pues ya ha cambiado ha dado un giro de 180 grados Robert Lewandowski sobre todo su entorno cabezado por su mujer ya ven con buenos ojos jugar en Arabia en el próximo mes de enero el Barça también lo mismo ve con buenos ojos recibir una oferta astronómica por el crack poraco que puede rondar entre los 80 y 100 millones de euros recordemos que Robert Lewandowski ya tiene 35 años va para 36 el Barça en enero va a tener a otro delantero top como es Víctor Roque y también a otro delantero que luego vamos a hablar de él lo que está claro que la situación no es la misma que del pasado verano es decir Robert Lewandowski tiene todas las papeletas de jugar en Arabia el próximo mes de enero obviamente no está al 100% confirmado pero con el paso del tiempo esta posibilidad se está convirtiendo en una realidad o sea que que el Barça no va a rechazar una oferta de 80 o 100 millones por Robert Lewandowski en enero ni Xavi tampoco lo va a hacer porque por encima de todo está el interés del club Lewandowski tiene 35 años y en enero va a ser la última oportunidad de poder sacar tajada por él así que todo indica como ya adelante repito en este humilde canal que en el próximo mes de enero Robert Lewandowski se convierta en nuevo jugador de la Superliga o la Liga Árabe y lo mismo ocurre con el caso de Kevin De Bruyne y Alaba pues al principio en este verano pues han han dicho que no pero en enero o como mucho en el próximo verano pues van a acabar sus carreras jugando en Arabia Saudí el motivo pues el mismo el dinero la pela que ningún club puede igualar hay que respetar la decisión de los jugadores o sea tampoco hay que echar mucho hate de quienes por dinero de que no sé qué de que peseteros o sea todo el mundo todo el mundo todos los jugadores tienen el derecho a decidir su futuro y a mirar por su interés y por su familia recordemos que tiene las carreras muy cortas los jugadores mientras más dinero ganan pues mejor para ellos y para sus familias y es prácticamente respetable lo que está haciendo ahora mismo Arabia como yo dije también en anteriores vídeos lo mismo hemos hecho nosotros aquí en Europa y lo dijo también Jorge Valdano o sea lo que ha hecho aquí Europa con los jugadores suramericanos lo mismo que está haciendo ahora mismo Arabia con el mercado internacional o sea antes de criticar a Arabia hay que mirarse al espejo y luego hablar y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al sustituto del Robert Lewandowski para el próximo mes de enero es decir que aparte de Vito Roque el Barça ya tiene prácticamente atado al sustituto y es nada más y nada menos que el super delantero eslobaco de 20 anitos de edad que juega del Leipzig Benjamin Sesko le llaman el nuevo Haaland y es que tiene mejores números que el crack noruego en tan solo 50 minutos con el Leipzig lleva dos goles y una asistencia y con su selección se está saliendo en cada partido que juega el último ante Irlanda del Norte con dos asistencias y un golazo recordando al mejor Marco Van Basten sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jurés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!